Vamos viendo la pelota, Cepelini termina cerrando, cerrolaro, juega hacia el medio para que domine el balón. Santiago Martínez intenta escapar, sigue Martínez, lo pierde. La va robando Peñarol que se viene en ofensiva. Va tratando de desbordar con la pelota, Cepelini. Jugaron para Facundo Torres, se encara al 10. Sigue con la pelota Facundo, el pase al medio. No encuentra a nadie, le quedó Cepelini, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Cepelini, la pelota. La primera que tocaba Facundo Torres, la abrió hacia un costado. La jugaron hacia el medio y después aparece Cepelini para rematar directo hacia el arco. Y de esta manera abrir la cuenta a los 63 minutos. Gana Peñarol en la primera que aparece Torres. El equipo se ilumina y en el remate de media distancia de Cepelini encuentra el gol. Gana el Carbonero en un difícil, en un difícil estado de juego. En cuanto al campo, estos resultados se abren con remate de media distancia. Y ahí lo hizo Pablo Cepelini. El premio en la resolución para tomar la determinación de pegarle de primera. Después del despeje defectuoso que hace Cerro Largo. Porque el centro de Torres no va para ningún compañero. Pero el pase perfecto se lo termina haciendo un adversario. Y Cepelini le da la comba ideal a la pelota. Para que quede allá pegadito al caño izquierdo de Ventancourt. Para abrir un partido que no exhibía las posibilidades claras de que pudiese suceder algo diferente. Pero Cepelini aprovechó la gran oportunidad y la mandó a guardar. Gana Peñarol. Lindo remate de Cepelini. Es el cuarto de Cepelini en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País.